¡Ey! ¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno, como ya sabéis y... vamos a hacer cosillas hoy, ¿eh? Os pedí el anterior episodio que me deje 6 jugadores para fichar y sinceramente, es que no me vale ninguno, tío. No habéis entendido el concepto de jugador que yo quiero fichar porque es que estos jugadores, tío, a mí no me sirven, tío. A mí ¿de qué me sirve ahora mismo Carlos Soler? Que este tío me cuesta 20 millones mínimo No tengo 20 millones para fichar, tengo 13 millones. Con 13 millones no puedo hacer fichajes tan buenos como los jugadores que me habéis dicho. Los jugadores que me habéis dicho son buenos pero no en esta situación en la que no tenemos apenas presupuesto para traer jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar la cesión de alguno y... y poco más. Tengo yo ya jugadores buscados, ¿vale? para fichar ahora y lo vamos a ir viendo. Vamos a intentar la cesión, por ejemplo de Rugani que no es... creo que no es central titular dentro de la Juve y no, el jugador no tiene intención de cambiar de aire. Pues si el jugador no tiene intención de cambiar de aire, ya sabemos que... que poco vamos a hacer Benatia más de lo mismo lo estáis viendo ahí Ehm... Ceballos lo tengo en Madrid y tampoco lo vamos a traer. Y estos dos son jugadores de ataque que dime también para qué quiero yo ahora mismo jugadores de ataque si lo que me hace falta es un centrocampista y un central Carlos Soler podríamos intentar una cesión pero no le interesa ceder al jugador, se veía venir y... el otro que veo, sí Andavisano Sánchez igual nada, me interesa ceder Bartrae ni siquiera lo voy a intentar porque es un jugador importante dentro del Dortmund y el último que me quedaría sería Upamenco Upamenco, digo Upamecaro, que tampoco así que nada, pasando de todos vuestros jugadores porque no puedo fichar a ninguno de ellos vamos a ver los que tengo yo por aquí ya seleccionados, ¿vale? he puesto unos criterios de búsqueda yo creo que interesantes máximo 22 años, ¿vale? que no sean jugadores mayores sobre todo jugadores jóvenes con una valoración general máxima de 72 para que no sea muy caro su fichaje y un potencial mínimo de 85 en la posición de central me aparecen 3 jugadores así en la de centrocampista me aparecen muchísimos más, ¿no? así que vamos a ir primero a por un central que yo lo veo más necesario ahora mismo sabéis que tenemos en la plantilla suplenta y ellos son jugadores de la cantera del Leicester que no valen para nada a ver, tienen un potencial de 70 y pico pero un potencial de 70 y pico aspiró a más yo creo que aspiramos a más, ¿no? son jugadores que, bueno, van a tener su crecimiento pero yo no los veo para el futuro del equipo entonces vamos a buscar ya, como digo, estos centrales hay 3 y de los 3 hay uno que hay uno que hay uno de 72 de media que es Joe Gómez que es inglés, el Liverpool muchos lo conoceréis y hay otro que es Frey, también inglés, del Boro que tiene 68 de media mmm... espérate, claro, es que esto no es llegar aquí y fichar, ¿no? como hacemos en otros modos carrera aquí tenemos que tener la voluntad del jugador de querer venir y eso no va a ser siempre fácil vamos primero por Frey, ¿vale? que es el peor de todos, 68 de media pero 85 de potencial tiene el mismo potencial que Joe Gómez lo que pasa que tiene menos media de inicio a mi me parece un jugador interesante Joe Gómez sí que es verdad que es más bolivalente, puede jugar como lateral pero bueno yo a Frey lo quiero como cuarto central yo no lo quiero como lateral así que me vale Dale, Frey, como digo central inglés, el Boro, lo estoy viendo aquí y que puede ser un jugador interesante el Boro en la liga argentina por lo que he visto vale pues bueno al Boro está la liga argentina y sinceramente voy a quitar a todos estos jugadores aquí porque es que es lo que digo no me sirven tío Upamecano es un jugador bastante interesante lo he estado mirando pero no tenemos presupuesto para ficharlo yo creo es que no sé si quieras intentarlo no sé si quieras intentarlo la verdad Upamecano es un jugador muy interesante lo que pasa que no sé si mmm vale no lo voy a quitar de la lista a Upamecano, el resto sí porque no puedo fichar a ninguno de ellos y a Upamecano lo vamos a dejar ahí ya veremos ya veremos lo que pasa con él el resto como digo no podemos fichar a nadie los jugadores de ataque de venta lo mismo no me interesan tío si los quiero fichar en otro momento los ficho 2 millones y medio estáis viendo que tienen la cláusula yo creo que lo podemos sacar por un poco menos eh, así que vamos a vamos a intentar ah, que no están dispuestos a venderlo vale, pues a Frye lo tenemos ya seguro vale, a Frye lo tenemos ya seguro 2 millones y medio nos costaría vale y ahora vamos a buscar un centrocampista porque tenemos la opción de Joe Gómez pero Joe Gómez tiene 5 y medio a ver, vamos a buscar a Joe Gómez Joe Gómez tiene 5 y medio de valor vale esto es al inicio del juego, evidentemente eh, entonces si ha subido algo de media ya va a valer más va a tener un valor más alto de 5 y medio y sabéis que los jugadores normalmente no los venden por su por su valor, no? sino que siempre le meten ahí un añadido gratuito ¿tiene el jugador algún interés de marcharse? no lo sé vamos a negociar excesión no le interesa ceder al jugador no le interesa cederlo pero igual si venderlo no lo sé no lo sé podríamos intentarlo el problema es que si me meto en una negociación voy a tener que bueno, venga vamos a... vamos a negociar vamos a negociar a ver cuánto nos podría salir este jugador vamos a empezar ofreciendo 5 millones, vale? tiene 5 y medio de valor estoy ofreciendo un poco por debajo vamos a ver cómo se lo toma el Liverpool vale oye, pues 5 millones por Joe Gómez no lo veo caro, eh? tenemos 13 millones para fichar con gastar 5 en un defensa nos quedan 8 para fichar a un centrocampista no está mal no está para nada mal y Joe Gómez, como digo, tiene más media ahora mismo que Fry es más polivalente aunque sí que es verdad que de potencial van igual, eh? de potencial futuro van igual pero bueno, Joe Gómez sí que es verdad que ahora mismo de cara al presente, no? nos vendría... nos vendría bastante mejor vale, de momento nos quedamos con Joe Gómez, eh? oye, 5 millones está por debajo del valor de Joe Gómez, como digo y lo veo, lo veo, un buen fichaje vamos a los centrocampistas y en los centrocampistas pues encontramos también muchísimas opciones, no? eeeeh... muchísimas más que en el caso de... de los defensas hay uno que me ha llamado la atención, es Foden de Manchester City, 68 de media, 87 de potencial que de hecho si ordeno esto por potencial aquí lo estoy viendo si ordeno esto por potencial Foden es el que más potencial tiene tiene 68 de media de inicio, que sí que es verdad que es un poco más bajo pero a ver si yo lo veo un centrocampista interesante además es así inglés también, no? como... como Joe Gómez, no? y puede ser interesante habrá que ver si el City está dispuesto a vender a este jugador un millón ochocientos mil de valor un valor bastante bajito y tiene 68 de media de inicio James, que es el jugador que ocupaba su puesto eeeeh... tenía 71 a poco que le metamos entrenamiento se va a venir mmm... vale, si quisiese venir, claro esto ahora es otro problema, claro tengo que encontrar un jugador que quiera venir al equipo no va a ser fácil vamos a seguir mirando, vamos a seguir mirando más centrocampistas estoy viendo por aquí Dowell, MCO, extremo derecho y extremo izquierdo quizás es un jugador muy ofensivo pero hay que tener en cuenta que los otros centrocampistas de la formación suplente son menos centros defensivos, eh? no me vendría nada mal un jugador ofensivo como es Kieran Dowell del Nottingham Forest, que estoy viendo aquí eee... sí, del Nottingham Forest cedido por el Everton, no jodas, tío no jodas, a ver, voy a mirarlo, pero está cedido por el Everton, no? sí efectivamente está cedido por el Everton, no puedo hacer nada vale, no me había dado cuenta me he dado cuenta pero tarde vale, pues estoy mirando sobre todo jugadores ingleses, no? pero si no hay jugadores ingleses fichado a un jugador de otra nacionalidad vaya, no tengo ningún problema este jugador... vale, y aquí hay uno de Boca, Nandes problema, que también es MCD, tío no voy a fichar otro MCD, lo siento mucho lo siento mucho, tío, ya tenemos dos MCD en la suplente no vamos a fichar un tercero Vitinho del Barça B bueno, espérate, ¿del Barça B o del Barça? no lo sé, voy a buscarlo no lo sé si es del Barça o del Barça B, pero bueno, Vitinho MCO, 19 años, 70 de media, 85 de potencial está de Barça B, efectivamente pues el Barça B, seguramente, si se venga el equipo, eh? si hubiese sido del Barça, habría sido más complicado pero del Barça B, yo creo que hay más opciones a ver... este club no venderá a este jugador pero podemos negociar con él directamente si paga su cláusula cláusula de 4.150.000, tiene 3.800 de valor a mí me parece bien, a mí me parece un buen fichaje el de Vitinho eso es uno de los jugadores, como digo, he ordenado con estos parámetros por potencial y... es el segundo con más potencial no, tercero a ver, realmente es el sexto, pero... porque hay 3.87, 2.86 y uno de 85 uno de 86 es Alexander... Alexander Arnold que es lateral derecho, pero puede jugar de medio centro y te lo ponen aquí también yo no voy a quitar un lateral que pueda jugar de medio centro me parece una tontería pues nada, yo creo que Vitinho puede ser un buen fichaje que ya estamos 4 millones en él, 5 en Gómez y nos quedan ahí unos 4 millones que... bueno, pues los podemos emplear en la cantera o los podemos emplear en renovar contratos cosa que va a ser importante también así que yo creo que... yo creo que ha salido bien yo Gómez, me parece un buen central con futuro y Vitinho, pues, más de lo mismo, ¿no? un centrocampista con bastante futuro y que nos puede venir muy bien para esa plantilla suplente ocasional, me parece perfecto 3 años vamos a intentar sacarle 4 le sacamos 4 sin cláusula, sin cláusula, perfecto y... sueldo vale, esto de sueldo lo voy a mirar ¿cuánto cobra ahora mismo? cobra 40.000 y me está pidiendo 38.500 toma, tómalo, toma, para ti, tío para ti Joe Gómez, nuevo central del equipo nuevo cuarto central y quiero saber qué media tiene ahora mismo eso es interesante saber porque tiene 72 de inicio no sé si habrá subido algo espero que sí, ¿no? Joe, Joe, dime que ha subido algo 71 71 ¿qué actualización estoy mirando? no lo sé ostias, es verdad es verdad que, que, claro yo he puesto la actualización del 21 de diciembre que es justo cuando empecé la liga a ver, la empecé el 26 pero es la... la anterior, ¿no? justamente la anterior pero claro, es que esto es de agosto esto es de la actualización de agosto, no me jodas eh... vale dejadme mirar otra vez a ver si la estoy liando, que tiene toda la pinta la he liado, eh, la he liado la he liado la he liado sin querer la he liado sin querer la he liado sin querer porque no me he dado cuenta del tema de actualizaciones, tío, que es jodido, ¿no? eh... a ver, no he puesto posición a ver, dejadme un momento, ¿vale? dejadme un momento porque la cagada ha sido importante ni siquiera, ni siquiera aparece aquí este hombre y Upamecano Upamecano podría haber sido mucho mejor el fichaje que Joe Gómez Joe Gómez me ha costado 5 millones, yo creo que me ha pagado por encima yo creo que me ha pagado por encima, eh quiero buscar a Joe Gómez voy a buscar a Joe Gómez con la primera actualización para ver cómo está eh... Joe Gómez, Joe Gómez, ¿dónde estás? sé que ahora mismo no estoy viendo nada 70 de media, 82 de potencial ¿me hemos salido perdiendo? sí, evidentemente hemos salido perdiendo tenía 2.800 de valor, tío lo hemos fichado mucho más caro de lo que es realmente eh... es que en esta situación yo creo que sale mejor fichar ahora a Upamecano tenemos presupuesto, yo creo, para fichar a Upamecano que tiene un valor muy bajo tiene 69 de media, 86 de potencial mucho mejor que Joe Gómez que tiene 70-82 y... la cagada ha sido importante la cagada ha sido importante hay que reconocerlo y ahora, antes de fichar a Vitinho voy a volver a mirar bien las cosas, ¿vale? voy a mirar bien las cosas porque no quiero cagarla ahora también con Vitinho, ¿vale? madre mía la cagada, la cagada ha sido... ha sido importante ha sido bastante importante la cagada vale, centrocampistas vale eh... centrocampistas hay por aquí unos cuantos mmm... ni rastro de Vitinho no hay ni rastro de Vitinho, tío madre mía, madre mía la he liado con Joe Gómez y seguramente ahora lo voy a fichar al otro que os he dicho, Upamecano eeeh... y Vitinho a ver Vitinho 68-82 mucho peor que otros jugadores que hay aquí que pueden ser mucho más interesantes para el equipo menos mal menos mal que me he dado cuenta vale, pues vamos a fichar a... vamos a fichar a... vamos a fichar a otro jugador vamos a fichar a otro jugador que no sea Vitinho y... podría ser Grugic vamos a fichar a Grugic eh... también jugador del Liverpool y que nos podría costar Grugic eh... 5 millones por aquí de valor más o menos, ¿no? no creo que nos cueste mucho más, la verdad aquí hay un jugador inglés que me gustaría fichar pero ese... está cedido por el Tottenham así que va a ser... imposible Grugic eh... 71-85 Grugic mejor que Vitinho mejor que Vitinho que Vitinho ahora mismo es... 68-82 ni que decir que tiene, que es bastante mejor, ¿no? así que nada, vamos a intentar fichar a... a Grugic, como digo jugador del Liverpool y... vamos a ver lo que nos puede costar Grugic bueno, y si quiere venir vale, en principio parece que sí vamos a ofrecer... 5 millones, que es su valor vale... 5 millones sin más la hemos cagado con... con Joe Gómez, eh tío, esto me pasa por tener tantas... tantos modo carrera, tío con tantas... con tantas actualizaciones diferentes eeeh... je... me ha rechazado pero me ha rechazado aquí sin pensárselo y sin nada, eh aquí pone que tiene 5 millones de valor bueno, no sé, vamos a dejar que pase el tiempo y... 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 ya veremos que hacemos con él a Dowell lo vamos a quitar, a Fry también y a ver cuánto dinero tenemos ahora mmm... vale, de momento lo voy a fichar a... al central este del Leipzig, pero vamos a tenerlo... vamos a tenerlo en cuenta en fin, eeeh... bueno, mercado bastante... eeeh... ajetreado, ¿vale? muchas operaciones, muchas cosas, tío en este mercado hay muchas cagadas, muchas cagadas bueno, de momento muchas no, pero sí una importante Pablo Acosta finaliza su contrato adiós, suerte cesión por Chilwell vamos a pasar de ella, evidentemente Chilwell ahora mismo es muy clave Chilwell ahora mismo es muy clave vamos a rechazar la cesión y... creo que no tenemos ninguna oferta más ni nada que contestar estaría muy bien que llegase una oferta por Slimani mmm... porque Slimani podría dejar una pasta interesante y... podríamos fichar jugadores con... con ella 22 millones tiene de valor eeeh... me hay que intentar sacarlo, tío, como sea y el resto de momento veis que hay jugadores cedibles y eso veremos si salen o no eeeh... Joe Gómez ha llegado al equipo ya que ha llegado al equipo lo... lo pondremos, ¿no? pero... ha sido un fichaje fail ha sido un fichaje fail el de Joe Gómez a ver... está bien vale, Joe Gómez está bien lo que pasa que no sé Joe Gómez que esperaba no sé Joe Gómez con el potencial que yo esperaba eh... Joe Gómez que yo he mirado antes era 72... 72... 85 creo que era y este es 70-82 pierde y además lo hubo fichado por encima de su valor por eso ha aceptado tan... tan rápido Klopp, ¿no? esa oferta en fin, vamos a avanzar, tenemos un mensaje ahí eh... tenemos que avanzar un poco hasta poder enviar otra oferta por... por Urugic y tenemos aquí a este que finaliza su contrato, pues adiós y oferta por Dreamwater y sobre todo por Slymanis 21-900, joder, tío estiraos un poco más, ¿no? Dreamwater... Dreamwater no... no va a salir, ¿vale? no va a salir, es... es un centrocampista titular no... no lo veo saliendo del equipo en cambio Slymani, sí vamos a negociar vale, me dice que puedo pedir hasta 41-800 hasta 41-800... me parece una cantidad aceptable vamos con... 40... vamos con 40, tío 25 y 5% es que... es que no... así no vamos a ningún lado, tío es que están lejísimos de lo que yo espero están lejísimos, tío 38 y... es que, tío, me está diciendo ahí que puedo pedir 40 millones pero si empiezan con 20 de inicio no voy a llegar a 40 millones en la vida eh... la próxima oferta por el Limani me dejo de pedir 40 millones de tonterías y pido 30 o... así, tío porque si no, no voy a vender el Limani en la vida partido contra Tigres en la FAK oferta retirada de Bolivia me importa poquísimo y... ¿qué pasa? finalizó su contrato Sandoval oye, se está yendo todo el mundo en filial ¿hay alguien interesante en filial? no sé, no para irse gente Ako Waín Mencekri y Martín eh... los que tienen más de 60 que creo que eran esos tres también en el episodio anterior no... no se han ido, la verdad y si no se van, pues... pues mejor para mí si se van los otros que no llegan a 60 de media que se vayan adiós no puedo todavía negociar con este no... oye, pero sinceramente no sé cuánto ofrecer por Krulic 7 millones quizá no... no lo sé, la verdad partido contra Tigres en la FAK y eso es lo que ya dije partido que vamos a ir con suplentes vamos a ir con suplentes porque ahora mismo la liga la copa mejor dicho es absolutamente igual yo quiero ganar en liga y quiero ascender a tercera división la copa me da igual tío porque en cualquier momento nos va a tocar contra un equipo gordo nos va a tocar contra un Madrid un Barça un PSG un Bayern un City un United un tantos equipos superiores que... que me da igual la copa, la verdad marca Chilwell oye, si ganamos y seguimos avanzando, bien pero la copa va a ser para los suplentes, eh la copa, ya os lo digo, va a ser para los suplentes a no ser a no ser que me toque en casa contra un equipo asequible y yo diga, venga, vamos a intentar lucharla, no? o a no ser que haya pocos partidos, no? y... y no me genere problemas en liga ganamos a Tigres 1-2 con los suplentes, eh? oye, oye, ni tan mal pues victoria 1-2 en la FAKP y seguimos avanzando a ver, yo ya lo he dicho, no es mi objetivo pero si sigo avanzando, pues bien, no? y si veo que llevo a rondas altas, pues igual me planteo luchar por la copa pero ahora mismo no es el objetivo estamos cuartos a un punto del Hoffenheim contra el que nos enfrentamos ahora vamos a hacer el entrenamiento vamos a avanzar al partido de Hoffenheim y yo creo que ahí vamos a poder volver a negociar con con el Liverpool vamos a intentarlo al menos y a Nacho sube, Chouzuri también y seguimos, 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 seguimos eh... todavía no puedo... todavía no eh... ¿cuándo ha sido cuando he empezado a negociar? ¿el día 1? no, o sea, el día 1 o el día 2 así que el día 9 ya habrá pasado una semana y ya podremos enviar una nueva oferta por Grulic ¿cuánto nos puede costar este jugador? no lo sé, pero nos puede costar como máximo... 8 millones, ¿no? es que más de 8 millones incluso 8 millones puede ser un problema porque... seguramente no lleguemos en fin, vamos a... venga, vamos a intentarlo otra vez con Grulic y si no pues me voy a buscar otro centrocampista, ya ves todo el problema negociamos la compra y no sé si 5 le ha parecido ridículo pues no sé cuánto ofrecer 7, ¿no? es que no sé si... puedo ofrecer 8 puedo ofrecer 8, pero si... y si 8 es mucho y además tenéis que tener en cuenta que tengo que pagarle después la prima de contrato vale, vale 7 millones y el 8% de... de un futuro traspaso, vale joder, tío, pues se le ha ido la cabeza antes a Grul, tío le he ofrecido 5 millones y le ha parecido ridículo y me ha pedido 7 que son solo 2 millones más y la verdad que hay veces que no entiendo este juego, eh en principio 5 años y no hay problema 5 años, vale sin cláusula, pues sin cláusula, no hay problema salario, aquí viene el problema aquí viene el problema porque veis el presupuesto que tengo estáis viendo ahí el presupuesto que tengo veremos a ver si puedo pagarle a Grulic o no a que se lo tengo de ofrecer yo vale, Grulic por lo que veo aquí cobra 45.000 en el Liverpool así que 50.000 yo creo que está bien y después lo ponemos le vamos a poner 48 le vamos a poner 48 para poder ponerle 300.000 de prima de contrato dime que cuela porque estáis viendo que no puedo pagarle mucho más de hecho le voy a poner 340 le voy a poner todo le voy a poner todo bien, si, ha aceptado ha aceptado, lo tenemos ahí ya Grugic es un nuevo jugador del equipo y salvo que vendamos algo el mercado para nosotros acaba aquí como he dicho salvo que vendamos algo Slimani sobre todo el mercado acaba aquí el mercado para nosotros acaba aquí con este fichaje de Grugic que viene con 73 de media aquí venía 71 ha subido 2 puntos de media es normal que me haya costado 7 millones sino 5 por lo que digo 73 de media 85 de potencial para Grugic y Joe Gómez que bueno ha sido un poco de excepción venía como como gran estrella al final pues no va a ser tanto y lo suyo sería fichar a Upamecano problema aunque no tenemos no tenemos pasta si vendemos a Slimani vamos a fichar a Upamecano y puede que fichemos algún jugador más no sé para qué posición o igual reservamos el dinero igual reservamos el dinero o fichamos un portero tío el portero el portero puede ser el próximo fichaje si vendemos a Slimani ficharemos un portero ficharemos a Upamecano y dejaremos ahí este mercado de invierno en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós un descarga un descarga un descarga y a lo mejor y a lo mejor un descarga un descarga vamos a ver enุ